En el final de este programa compartimos la reflexión del padre Roberto Pini presentada desde la capilla Nuestra Señora de Itatí. Nuevamente después de una semana nos volvemos a reencontrar y recordar que terminábamos la reflexión pasada de que el hombre es capaz de Dios no solamente en su dimensión y búsqueda de trascendencia sino también es aquel que es amado por sí mismo, por su creador. Por eso qué buena esta relación que existe entre el hombre, el creador y la creación. Cuando priorizamos estas definiciones que acabamos de dar y fundamentamos que el hombre es imagen de Dios que es amado por Dios y es capaz de responder a ese amor en la vida de gracia y en la gloria podemos adjudicarle dignidad infinita a cada hombre individual, a cada vida humana por insignificante que ésta pueda ser en el cálculo de un político o de un científico. El hombre es alguien y no algo. Es capaz de poseerse y darse libremente, entrar en relación con otras personas y está llamado a una alianza con su creador y responderle desde la fe y el amor. Que ningún otro ser de la creación puede responderle a Dios desde este lugar. Por eso el hombre es fin y no medio. Todo fue creado para él, mientras que él ha sido creado para servir y amar a su Dios y para ofrecerle toda la creación. La dignidad infinita del hombre no queda menguada, sino confirmada confirmada porque en Cristo el hombre participa de la infinita dignidad del verbo. Este descender del primer Adán es tan solo uno de los factores de la unidad del género humano. Esta unidad es fundamento de la solidaridad y de la caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos. Nos aseguran que los hombres son verdaderamente hermanos. Sería muy difícil llegar a decir de la igual dignidad de los hombres como persona si esto no estuvieran arraigados en una común naturaleza recibida de igual origen. Este origen obviamente es Dios. Espero que tengas una muy linda semana y que Dios derrame abundante bendición sobre tu vida. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.